¡Suscríbete al canal! Que antes era nivel 20 y lo he subido en menos de un mes al 84 Y le queda literalmente un bicho por matar para subir el 85 Pero no lo hago por un motivo especial Riven, que es un caballero de la muerte que no uso Otro Riven, que es un brujo que no uso Kiwi, que era una de las posibilidades de la encuesta de esta serie Pero que perdió No voy a grabar nada ni con Kiwi Ni con Riven Y eso significa que tampoco voy a jugar con Zoe Verde Ni con Ozzy, que de hecho quiero borrar a Ozzy Ni con Rivencito Eso significa que voy a crear un personaje nuevo Y que no será una tía Wargen, no Para empezar será un tío Y para continuar será un Taurin Nunca me he subido un Taurin Y nunca me he subido un Druida Así que un Taurin Druida es ahí lo ideal, imagino Pues esta es la... Por cierto, esta es la nueva pantalla de creación de personajes Hasta hay un cepelín ahí arriba, que guay A ver, personalizar No estoy acostumbrado a esto A ver, distintos tipos de piel, ¿verdad? Sí A ver qué piel puedo ponerle Que sea una vaca típica Me gusta de hecho que sea el vinito No, pero así mejor, imagino Sí, así mola más A propósito, tengo que cronometrar esto un poco Vale Rostro Veamos qué rostros hay Este me gusta, creo Sí, la música de fondo ya es de Mist of Pandaria, por cierto Cuernos Me han puesto los cuernos Hay que joderse Estos son los que más me gustan Color de los cuernos Así No, no le pego Así O así Así Bello facial Si la música es súper épica A mí me encanta Escuché este tema como 20.000 veces Y eso que dura 8 minutos y pico Podéis buscarlo en YouTube Es corazón de Pandaria Patillas No sé si dejarlo así o así Voy a dejar este vídeo Y voy a abrir una votación No, que va A ver Así supongo ¿Cómo se va a llamar? Así No estaba cogido No me lo esperaba Pues Diosigi será Diosigi A subir el 85 Y así empieza El Road to 85 Que eventualmente se convertirá en Road to 90 Como podéis ver aquí Porque hoy es día 6 de septiembre Es decir, quedan solo 19 días Quedan solo 19 días para Pandaria chicos En 19 días no voy a subir la 85 En 119 el mejor Entra en el mundo La música mola Mistos Pandaria Veremos el vídeo de los Tauren Una gran tragedia Una gran tragedia ha sacudido las tribus Tauren Y ha hecho tambalear su lealtad incondicional hacia la Horda Un desacuerdo entre el nuevo jefe de guerra Garros Grito Infernal Y el querido jefe Tauren Y el querido jefe Tauren Kern Pezuña de Sangre Desembocó en un duelo que terminó con la muerte de Kern Pobrecita Tras su muerte La vil matriarca Magata Tótem Siniestro Lanzó un terrible ataque Para hacerse con el control de cima del trueno Sin embargo El valiente hijo de Kern Vayne Pezuña de Sangre Repelió el ataque Y desterró a los Tótem Siniestro A los confines más lejanos de la Tierra Bajo el esperanzador liderazgo de Vayne El pueblo Tauren intenta sanar sus heridas Y restaurar el equilibrio entre las diversas facciones de la Horda Me estoy escojando Con este fin Una nueva generación de Tauren Caminasol Se ha alzado para guiar a su pueblo hacia un nuevo amanecer Con la promesa del renacimiento Como miembro de una tribu de Mulgor Depende de ti salvaguardar el honor de tu pueblo Y las tierras de tus antepasados Así que Así que nuestro líder de los Tauren ahora se llama Vayne Tenía que haberme llamado Batman yo A ver Para empezar os enseño como pongo mi interfaz siempre Lo primero que hago es esto Imprescindible para mi No puedo jugar sin esas barras Lo segundo es mover esta mierda porque me molesta Lo tercero es poner esto en gestionar Uno cargar ajustes Y ese no es porque es gestionar El anda cargar ajustos Ajustos es masculino ahora Es así Si es así Y ahora lo que haré Bueno Primero ahora a partir de la 5.0.4 Como podéis ver soy Diosdige el paciente Y eso por qué os preguntaréis si no dice nada Pues si que dice según esto Tengo 484 logros Y es que ahora los logros se comparten Casi todos los logros se comparten por cuenta Así que no importa si has ganado un logro en una cuenta La tendrás en este personaje también Veis que tengo todas mis monturas de Eilander y de los demás personajes Incluida la montura esta guay Donde está el Draco Aquí Ah precioso Pero a ver Pongo otro título No me gusta este Seré Diosdige De hecho Diosdige el paciente Le pega bien El diplomático El diplomático No el paciente A ver Ahora Hago un Cazador asesino Y me salen los miembros conectados de la guild Está Sidric conectado Voy a decirle a Sidric que me invite Y landa Jeje El pillará la broma Este Diosdige A propósito ¿Qué coño hace un panda aquí? Ah vale Instructor de monjes O sea que si te haces un tauren monje Aquí está tu instructor Que guay Tiene una barrica de cerveza En la Espalda En la barriga Es que tiene una barriga redonda Que le rodea todo el cuerpo Pero fijar eso en sus expresiones faciales Me invitan a una guild ¿Será una guild buena o una guild mala? A nivel 12 Voy a unirme Sí hay un montón de peña ya en la guild Como podéis ver Somos 197 en total No queda casi nadie Para ser 200 Eeeh Sep Somos un montón de peña Y de hecho vamos a subir el 13 en nada Literalmente en nada Pero a ver Quería enseñaros las expresiones faciales del tío Este veis que se le mueve la cara y todo Fijaros mi tauren en comparación Comparad esta cara Con esta cara Que no se mueve A ver Primera quest Sigue el camino que hacía el Sí, sí, tío Sí, sí Winver se ha conectado Se acaba de unir a la guild hace 10 minutos Creo que seré un tank A ver, nosotros usamos cuero, ¿verdad? Al principio tela Y luego cuero Si no me equivoco No puedo ver mis talentos Puedo ver mis A ver Tenía que haber investigado un poco sobre esto Si usamos cuero Los druidas Que creo que usamos cuero Lo que haré es ponerme de profesiones Peletería y de sueño Nunca he subido esos profis Solo con Odi un poco Pero solo un poco Quiero subirlas bien A propósito Quería ver La hermandad Profesiones Nos faltan 4 profesiones Dos de ellas ya están subidas Pero el tipo no es honorable Así que no nos cuentan Paz Paz Con cuidado colega Con cuidado colega Mata 6 invasores Eriza pugas Adiós Por me Venga Esto ha cambiado bastante Me hice un tauren hace mucho tiempo Se llamaba Dios Con un montón de símbolos Pero prefiero Dios Sin símbolos Oh han cambiado El El hechizo color Antes era más feo Era como un rayito Simplemente Ahora Es guay Que plagiador Más descarado Por favor Ahora es un plan No se mola Dos de seis Que pro soy Dios CG Es la polla A propósito Creo que no tengo activado Autolootear Otra cosa que hay que cambiar Controles Despojar automáticamente Jaja ¿Por qué no iba a despojar automáticamente? Eso es lo primero que tienes que hacer En un juego Fuera Brom Alá Morrí Todos Cerdos Asquerosos Basta Ya tengo Veintisiete Cobre Sí Qué rico soy A propósito Mucha gente me pregunta Que cómo es que tengo bolsas tan enormes No es que tenga bolsas enormes Es que es un addon Que se llama Bagnon Que te convierte todas las bolsas En una sola Es mucho más útil así Mucho más fácil Porque yo no me aclaro Con muchas bolsas Ahora estoy en el Guild Wars Donde no hay addons de momento Ya está Ya lo he completado No hay addons de momento Y si juego de día Por fin Las cuatro Cincuenta y tres Como podéis ver Sol Rallitos de sol preciosos Rallitos de sol preciosos Los nocturnos Quedamos sin eso Pero eso Que en el Guild Wars Ahora no hay addons de momento Así que tengo que castigarme Y no puedo Somos cueros Y no puedo Level dos Y no puedo Ver las Bolsas así Las veo por separado Y me lío un montón Bueno ya quedan menos niveles Venga ya Saca el capítulo Aquí no Que va Aún quedó Abre cuatro jaulas De ja... 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 Me hablan por 20 Y ya les contestaré el juego A propósito Quiero ver quién es Vale Genial Solo usa cuero A ver ¿Por qué mato a este? Quiero ir a por las jaulas ¿Qué tengo que hacer? De hecho A pesar de su tamaño Los erizapúas Nos superan el número Con creces Un ataque de una sola manada Mamada Eh manada Podría derrocar fácilmente Incluso la mayor tauren de todos Muchos nuevos iniciados Han tomado las armas Para defender nuestro hogar Algunos han dado sus vidas Pero los otros Los han capturado vivos Te lo ruego Encuentra sus jaulas Y libéralos Libélulas La batalla debería bastar Para distraer a los jabesbíes ¿Dónde están las mierdas estas? Que tengo que... Que tengo que abrir Ah, tengo un mapa Hostia Que bonito el suelo aquí Múlgor es muy bonito Me gusta esta zona ¡Budón! ¡Sálvate! Iniciado Tonto ¡Níbel 5! Más guay que yo El hijo de puta Gracias madre tierra No soy Ni tu madre Ni soy tierra Soy un tío Gracias ¡Budón! Y una más ¡Sí! Y ahora A terminar el trabajo A ver si subo ¡Hostia! Tengo un add-on Que no funciona ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a reloguear Porque quiero que funcione Es un add-on que me gusta mucho ¡Qué raro! Tenía activo el add-on Pero no funcionaba Y ahora lo relogueo Y funciona perfectamente Veis que mi barra de De esta mierda Ha cambiado Por cierto Esto ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! Eh... Localización ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ubicación No me gusta Fuera Veis que ahora ha cambiado La barra de experiencia Y eso es un add-on Que se llama XP Bar None O algo así Que... Mejora mucho Las estadísticas Que te enseñan La barra de experiencia Y me gusta mucho más así Luna se ha conectado Buenas, Luna 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 Coge Ve con al Pal Al suroeste Tengo guantes Tengo guantes Lolo 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 Voy para allá Que guapo soy Joder con esos guantes Que bien me quedan Que cachas estoy Estoy un buenorro Joder Y ese pedazo de rabo La música mola Jija Dos quests más Que coño te pasa Con los cuernos Tío Que feo Paz Paz Lee la nota verdeante Y habla con Gart Corre bruma En el campamento narache Cuando tengo que hablar Con Bane Cuando subas A lo suficiente nivel Tendrás mi permiso Para hablar conmigo Señor Diz Shiji Será mi Impresión de la voz De Bane Rito de valor Recupera 7 rifles Detenaros Clama espinas Mata 7 Clama espinas Muy guay Muy original Las quests Como siempre Blazer tiene unas quests Geniales Guild Wars No está a la altura No en realidad Con Guild Wars Respecto a Guild Wars Creo que Estos primeros capítulos Podré deciros un poco Mi opinión sobre Guild Wars En comparación al WoW En los capítulos De Guild Wars Hablaré del Guild Wars Como Guild Wars Como juego separado Y aquí hablaré de Guild Wars Como un juego Que evidentemente Quiere ocupar el puesto Del WoW Al menos competir con él Pues bien Mi opinión es que No lo va a conseguir Ni de coña El WoW Es superior En casi todos los sentidos Y iré por partes Empezando por los gráficos Diréis ¿Qué mierdas? Los gráficos del WoW Son mejores que los de Guild Wars Y Guild Wars es súper realista No sé qué Ahí está el problema El WoW Es un juego Que no intenta ser realista Tiene un estilo de cómic Muy clásico Que ya se convirtió En algo reconocible A primera vista Mirad estos personajes Este personaje Este modelo Tiene 11 años 11 años Tíos Y se ve genial Incluso hoy en día ¿Qué le pasará al Guild Wars 2 En 11 años? Que veremos esos gráficos Y diríamos ¡Pierda mierda! Porque el WoW Inventó Bueno inventó no Pero adoptó un estilo De cómic Que es muy poligonal Muy débil En cuanto a A gráficos En un principio Más que nada Para que vayan Ortenadores más viejos Sí Porque quieren Tener mayores audiencias Pero es que es muy característico Y no envejece Este motor gráfico No envejece Le meten un par de cambios Cada expansión y tal Pero no envejece Es decir Yo cuando empecé a jugar WoW Me parecían gráficos flipantes Ahora lo veo Y me parecen gráficos simpáticos No digo Joder Juego viejo Que asco No me gusta Lo único que me molesta A veces son los físicos Que La física Perdón Que no funciona bien Por ejemplo No hay colisión Ni nada de eso Perfectamente un brazo tuyo Puede atravesar Un trozo de lo que sea En el Guild Wars Eso sí que me mola Pero si hubieran elegido Un estilo en plan En plan Star Wars The Old Republic Ese estilo Pero han intentado Ir a por el realismo Y no se les ha dado bien Porque Incluso con la tecnología De hoy en día Nadie puede montar Un MMO Con gráficos realistas Completamente Es imposible Y Incluso hoy en día Algunas cosas del motor gráfico Del Guild Wars No me gustan Las veo como Muy cutres Muy cutres Y no sé Creo que en un par de años Miraremos El Guild Wars Y diríamos Nah Esos gráficos no molan Sin embargo El WoW sigue actual Más o menos Ahí me están hablando Por Whatsapp Siempre que grabo Hay que ver Rifle robado Por cierto ¿Por qué no me cuentan Los tipos que mato? Ah vale Tengo que matar Aclama espías Otra gente A ver En cuanto a los gráficos Ya dije Además Los shaders Que han puesto No me gustan mucho Por ejemplo Las sombras Son mucho menos detalladas Que las del WoW Incluso el máximo Las cositas A ver ¿Alguien ha ganado algo? GZ El sol No me gusta nada El Guild Wars Es igual que este Pero no brilla tanto O sea Ves los rayitos Pero es solo una bolita pequeña Con un par de rayitos Aquí Es brutalísimo Me encanta A ver Tengo que matar a estos ¿Verdad? O sea Y en cuanto a los gráficos No tengo mucho más que decir Vale Es muy bonito Es muy guay Pero este es más simpático Me agrada más ver el WoW Que el Guild Wars Además el Guild Wars Come mucho más PC Si tienes un PC débil Al WoW Jugarás Aunque sea al mínimo Jugarás Si tienes un PC débil Al Guild Wars No jugarás nunca Nunca jamás Pide un montón de PC A ver Pero es que No solo es eso En cuanto a mecánica No me convence tampoco He estado jugando Bastante rato Con el Nigromante ese Oh Nivel 3 Lo tengo a nivel 14 creo No es mucho Obviamente El nivel máximo es 80 Igual que en el WoW Wattle Cup Y no me convence Es que no sé A ver La mecánica Se supone Que es más En plan Buguea el juego Aquí es más En plan Tener el mejor equipo Y sé Utilizar Mi personaje Tienes que saber Utilizarlo Pero en el Guild Wars Más que habilidades Más que nada Es moverte bien Si A ver Que es esto Que mal enemigo A ver que hace Que guay En el Guild Wars En un principio Es eso Muévete Esquiva un montón Los ataques Coge cobertura Escóndete Como si fuera Un juego de primera persona Pero es que eso No le pega para nada A un MMO Y además funciona mal Francamente Funciona mal Al final Si vas a una mazmorra Según lo que he leído No lo he probado De primera mano Pero es lo que Es lo que he leído Es la impresión Que me da Incluso matando Bichos de quest Para completar Una mazmorra Un boss En vez de ir 5 personas Que eso es muy guay En vez de ir 5 personas Que son Como en el WoW 3 DPS Un healer Y un tank Nadie tiene clases fijas Todo Cada personaje Se cura a si mismo Tanquea un poco Y demás Entonces para matar A un boss Tienes que aprovecharte De bugs Literalmente Tienes que Esconderte Tras piedrecitas Encontrar puntos Desde donde tu Puedes disparar Y el no Cosas así Y eso no me gusta mucho Es como Hacer trampas Para matar a alguien No te sientes poderoso Te sientes como Un guerrero más de ahí Y se supone Que somos superhéroes Casi De este mundo En el WoW Yo me siento Muy poderoso Cuando voy con mi pala Y me cargo Un montón de gente Con mis habilidades Y a la vez El WoW Está muy balanceado Si Si puedes hacer eso Que digo yo Cargarte Si sabes usar tu personaje Si no sabes usarlo O no lo tienes equipado O lo que sea Te van a petar Pero en el Game Wars Te pedan sí o sí Incluso si tienes El mejor equipo Si sabes utilizar Genialmente el personaje Eso no me gusta Está muy Muy Supongo que lo intentaron Hacer más realista Pero no me mola Es más como Las arenas del WoW Cualquier boss Es como una arena del WoW Mucho saltar Mucho moverte Mucho stand De todo Pero no sé No le pega a este estilo Digo yo Pantalones Y cinturones Y cinturones Muy bien Los Java guerreros Que programan en Java Y hacen Minecraft Mata a 10 Java guerreros Alimento maligno Usarán torcha de la dama Para prender fuego 3 No sé No sé qué es eso Pero voy a hacerlo Uy una manzana Manzanas A ver Tengo que volver ahí ¿Por qué no? Soy nivel 3 Y casi soy nivel 4 Me quedan 2 minutos Para subir el nivel 4 Sego un miado Bueno Supongo que seguiré Hablando del Guild Wars En el siguiente capítulo En este ya no quiero Decir mucho más Y de hecho Este capítulo Voy a acabarlo Cuando acabe estas quests Creo Porque ya tiene como 20 minutos Si no me equivoco Y no quiero hacerlos muy largos Quiero hacerlos de 20 minutos Más o menos Y aprovecho estos últimos minutos Para preguntaros una cosa ¿Acorazado? ¿Quién pone acorazas A los cerdos? ¿Qué joder? ¿Esto para qué sirve? Lanza una antorcha Que prende fuego ¿En serio? Pfff Primera Segunda y tercera Vale LOL Se están quemando los cerdos Jamón O sea que encima Les mata esto Que guay No tengo que matar yo A ver Lo que decía Que aprovecho para preguntaros Una cosa a vosotros Suscriptores míos Y esto no lo voy a preguntar En el foro Lo voy a preguntar Por aquí solo En los comentarios Que ¿Qué queréis que haga Con esta serie? Ya sé que pregunté Que queréis que haga En un principio Pero ¿Qué queréis que haga Con esta serie en concreto? Si lo hago Tal y como lo estoy haciendo ahora Simplemente juego De fondo Y De De principal Estoy hablando De cualquier tema Que me interese O no me interese O simplemente me apetezca hablar O si queréis que haga Como con lo de Rivencito Que cuando no tenga nada que decir O cuando sea un cuesteo aburrido Simplemente me ponga A A A A acelerarlo Y a lo mejor hablar Con voz lenta Ya sabéis Esa de Y cosa así Decidme vosotros Que preferís Si os gusta un estilo O otro Y Según la mayoría Ya elegimos Una forma de llevar Esta serie Porque esta es una serie Para todos No es una serie mía Que voy Ah es mi serie Voy a subir a este tipo Vamos a subirlo todos juntos Vamos a subirlo al 90 Tendré un druida tanque 90 No creo que lo voy a subir en DPS Y poco a poco tendré Off de tanque Porque no sé Si podré tanquear bien Soy bastante manco No sé He probado tanquear Un par de veces Y no me salía bien Lo que sí que me sale bien Es gilear Algún día tengo que grabar Un vídeo con Rockhand Con mi chaman gil Gileo muy bien Que si nadie se me muere Es malo decirlo Yo mismo claro Pero Si gileo bastante bien Y a ver Al final de este vídeo Seré nivel 4 Aparentemente A ver Cuando me carga este Muy bien Un crítico de 88 Daño infligido No DPS DPS de 12 Creo que ya puedo ir A tirar a la muerte Con ese DPS Tiro una montura Que era una montura Dios Y me estoy quejando Hoy en día Se conseguía una montura En el bobo a nivel 20 En el bobo original Lo conseguías a nivel 40 Y valía una pasta Y la épica La rápida De 150% No 150 o 100 Bueno La épica Se conseguía a nivel 60 Y no la conseguías Nada más subida A nivel 60 Estabas Meses campeando Oro Y consiguiendo pasta Para comprarte la épica Y luego ibas por Orgrimmar Y decías Joder mira que guay soy Tengo una épica Pero ya no Ya no Bueno ahora consigues La montura que he conseguido yo La de Ornax Nivel 4 Y mata al chivato jefe Y mata a espina Y vale eso ya está ahí Y eres guay también Orgrimmar Hoy me preguntaron Tres personas Por lo menos Que de donde se consigue Esta montura Porque era bonita Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Y contestadme Esa pregunta Que formule En los últimos minutos Hasta la próxima Adiós Espera Que nuestros caminos Se crucen de nuevo Eso